Salmo 41, acción de gracias de un enfermo restablecido. Feliz el que se ocupa del débil y del pobre, el Señor lo librará en el momento del peligro. El Señor lo protegerá y le dará larga vida, lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará a la avidez de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de dolor y le devolverá la salud. Yo dije, ten piedad de mí, Señor, sáname, porque pequé contra ti. Mis enemigos solo me auguran desgracias. ¿Cuándo se morirá y desaparecerá su nombre? Si alguien me visita, habla con falsedad, recoge malas noticias y las divulga al salir. Mis adversarios se juntan para murmurar contra mí y me culpan de los males que padezco diciendo, una enfermedad incurable ha caído sobre él, ese que está postrado no volverá a levantarse. Hasta mi amigo más íntimo en quien yo confiaba, el que comió mi pan, se puso contra mí. Pero tú, Señor, ten piedad de mí, levántame y les daré su merecido. En esto reconozco que tú me amas, en que mi enemigo no canta victoria sobre mí. Tú me sostuviste a causa de mi integridad y me mantienes para siempre en tu presencia. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Amén. La nota característica de este salmo es el preludio sapiencial que antecede a la acción de gracias por la salud obtenida. El salmista recuerda su penosa enfermedad y la súplica que dirigió al Señor en medio de su dolor. Al describir sus padecimientos, más que el dolor físico, acentúa el dolor moral que causan la ingratitud, la maledicencia y la hipocresía. El Señor accedió a su súplica y en esto él reconoce el amor que le ha manifestado. Este es uno de los salmos llamados oraciones de los enfermos.